Concluyó el curso de verano Aventuras con el Corazón que se realizó en el Centro Cultural y Deportivo Margarita Maza de Juárez, donde participaron 346 niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años de edad. Durante estas semanas, las y los asistentes realizaron actividades como recetas infantiles, reciclaje creativo, karate, baile, natación, entre otras. Hicimos recetas, jugamos, nos aventamos en las piscinas, estuvo muy padre. Bastante, sí, sí, o sea, a él le ha gustado, es el segundo año que viene y le ha gustado mucho. Gaby Bonilla presidió la clausura reiterando que este curso de verano fue desarrollado pensando en el fortalecimiento de valores e inspiración para los jóvenes y que logren ser agentes de cambio en la entidad poblana. Este curso se diseñó pensando en fomentar valores, fortalecer la convivencia y sobre todo en inspirar a nuestros jóvenes. De igual manera, permitió la participación de 75 alumnos realizando prácticas profesionales o servicio social. Se acerca el regreso a clases, no sin antes poner en práctica el aprendizaje de nuevas habilidades adquiridas en este curso de verano, que les deja grandes recuerdos y nuevas amistades. Con imágenes de Albertico Hernández, informó para Cicom Noticias, Andrea Casco.